hola qué tal mis poñuelos bienvenidos a uno más de mis vídeos hoy el vídeo de esta vez es para para darle mi más sentido pésame a las personas que perdieron sus niños como algunos sabrán o quizás algunos no saben ayer 24 de mayo 2022 en texas un muchacho de 18 años entró a una escuela y mató 19 niños mató 19 niños y mató a dos maestras dos maestras que murieron dando la vida por sus niños 19 niños que no van a volver a sus casas yo en este momento tengo dos niños en la escuela afortunadamente niños están en california diferentes escuelas mis dos niños y me duele el pensar que 19 niños no van a volver a sus casas a decirle papá su papá mamá su mamá abrazar a sus papás sus papás abrazar a sus niños 19 niños muertos cuándo va a parar esto dos maestras que murieron dando la vida por sus niños el atacante también murió la policía acabó con él un muchacho de 18 años un latino qué problemas tenía el muchacho no lo sabemos todavía en sus vídeos sale vestido de mujer vistos de vídeos de de sus redes sociales él se vestía de mujer cumplió 18 años lo dejaron comprar armas él pudo comprar las armas con los que mató los niños si no lo hubiera matado la policía quizás se hubiera matado más niños estamos en el número uno en este país el muerto es de niños en las escuelas 19 al más se llevó hay que parar esto hay que hablar con los niños sé que hay que educar a nuestros hijos para que no hagan una tontería así esto ya no se puede remediar esto ya pasó y va a seguir pasando mientras las autoridades no hagan algo esto van a seguir pasando en las escuelas y esperemos que no ocurra porque yo tengo mis dos niños tengo un niño de va a cumplir 10 años tengo uno que va a cumplir 18 están en diferentes escuelas esta persona mató niños entre 10 y 11 años niñas y niñas todo agarró y lastimó muchos más hay muchos más en los hospitales lastimados a balazos y no sé esta persona que pensaba por qué causarle daño a unos niños unos niños que no les daño a nadie unos niños inocentes su único delito puede estar en la escuela una escuela donde supuestamente uno piensa que las escuelas son seguras pero ahorita en este tiempo aquí en eeuu las escuelas son el blanco de los de las personas que quieren hacer sus desmadres se dirigen a las escuelas tengo el corazón destrozado yo tengo dos niños no me imagino llegar a la escuela y que haya pasado algo así la escuela de mi niño madre si ha recibido amenazas nos han llegado los correos electrónicos de avisándonos que es la escuela está cerrada porque hubo una amenaza contra la escuela supuestamente las autoridades se investigan y es una amenaza no creíble y todo vuelve a la normalidad ¿cuántos más van a morir? ¿cuántos niños van a morir más para que las autoridades hagan algo? y detengan esto olvídense de las armas las leyes hay que detenerlos hay que parar esta ley que está les permite a las personas comprar armas en Texas las personas pueden comprar armas no hay prohibición de armas en Texas hay muchos estados que las pueden comprar este muchacho cumplió 18 años y se compró un arma para matar los niños él ya tenía en su mente matar niños creo que él ya tenía había puesto que iba a lastimar a muchos niños su abuelita trataba de tenerlo creo que su abuela se dio cuenta trató de tenerlo y creo que también le disparó a su abuela y se fue a la escuela y ahí mató los niños 19 niños 19 angelitos y muchos más que están en los hospitales y aparte se llevó la vida de dos maestras dos mujeres que también dejan sus niños y bien mis polluelos hay que hablar con nuestros hijos hay que educarlos hay que hacerles entender que esto no lleva nada bueno ahorita los niños están traumados por lo que está pasando las escuelas que supuestamente creíamos que era un lugar seguro para ellos ya no lo es tiene que haber más seguridad en las escuelas tienen que estar los niños tienen que salvar los niños tienen que poner algo para salvar los niños para no dejar que un delincuente llegue tan fácil a los niños porque esto no puede seguir así y bien los polluelos si les gustó este video compártanlo denle like coméntenlo yo no lo estoy haciendo por por like yo no estoy haciendo por videos yo estoy haciendo para crear conciencia que nuestros hijos están ahorita en las escuelas y no sabemos que va a pasar con ellos yo tengo dos en la escuela ahorita en este momento voy a ir a recoger a uno el más grande voy a ir a recogerlo ahorita me acaba de hablar está bien va a salir ahorita entonces tengo que ir a recogerlo y el otro lo recojo más tarde el otro está más chico el de 10 años está a 3 cuadras de mi casa el más grande está como no sé 15 minutos en carro y ahorita voy a ir a recogerlo a él y bien los polluelos si les gustó el video compártanlo denle like coméntenlo suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo video adiós